Ya están finalizando los trabajos de puesta a punto de la piscina municipal al aire libre que comenzaron hace aproximadamente cinco semanas y que culminarán en estos días para que el próximo sábado 1 de julio empiece la temporada de baño de verano 2023 en la piscina municipal para dar respuesta a una demanda de la población de Aracena, nuestro entorno y visitantes debido a las altas temperaturas que estamos sufriendo en los últimos días y en los que están por venir. El objetivo fundamental de esa puesta a punto ha sido no solo el acondicionamiento de todas las instalaciones, el año pasado se hizo una inversión importante en lo que fue el nuevo sistema de depuración, este año ha sido sobre todo el continuar con el mantenimiento de todas las instalaciones, pero sobre todo, como digo, la actuación quizá más relevante y que me gustaría destacar pues ha sido el tratamiento del agua que se utilizó el año pasado de tal forma que este año pues no ha habido que llenar la piscina de nuevo, lo cual creo que es también una medida muy necesaria teniendo en cuenta la sequía que venimos padeciendo y que es importante también en gestos como este transmitir a la población la necesidad de que todos colaboremos en lo que es el ahorro del agua, un uso eficiente de la misma y que por tanto, al menos mientras persista esta situación de sequía, pues que intentemos ser lo más responsables posibles para optimizar un recurso tan escaso y tan necesario como el agua. Por tanto, como digo, este año compatibilizamos esa necesidad del ahorro de agua también con la necesidad de abrir una instalación en una zona de sierra como la nuestra, que es muy demandada e igualmente necesaria en una época como es el verano. Esta temporada de 2022 se va a desarrollar, perdón, de 2023 se va a desarrollar desde este 1 de julio, es decir, desde este sábado hasta finales del próximo mes de agosto, ya veremos en función también de la climatología si se prolonga un poco en los primeros días de septiembre y el horario pues va a ser el mismo que ya fue el año pasado, una vez ya superadas las medidas extraordinarias que se tuvieron que tomar por el COVID, el horario, como digo, va a ser de 12 de la mañana hasta 8 de la tarde, de 12 a 20 horas, de forma ininterrumpida. Para ello, pues comentar que se repone también el aforo completo de esta instalación, que son 235 personas, el número máximo de personas que pueden estar al mismo tiempo, y para la adquisición de entradas, pues hay dos fórmulas. Por una parte, la aplicación Sportia, que ya conoce todo el mundo, pues que es la que da acceso a la mayoría de las actividades deportivas de nuestro municipio. Desde ahí se pueden comprar esas entradas de forma anticipada y también se puede hacer la adquisición de abonos y te garantiza, pues obviamente, el que vas a tener aforo y te garantiza el acceso a la piscina. Está también la posibilidad de adquirir la entrada físicamente en la misma taquilla de la propia piscina, pero obviamente, pues ahí corremos el riesgo de que ya esté el aforo completo y ya no haya entradas a la venta o haya que esperar a que se libere parte de ese aforo. Los precios de las entradas, pues son los mismos de la temporada pasada, de los que vienen siendo en los últimos años, por tanto, no ha habido modificación a ese respecto. Y comentar que durante esta temporada de baño, pues también ha habido que contratar el personal necesario para que todo funcione de manera correcta. En concreto, pues van a trabajar cuatro socorristas, dos personas en el servicio de limpieza, otras dos en la taquilla y otras dos en el mantenimiento. Comentar también que este es un servicio fuertemente subvencionado por el Ayuntamiento de Aracena, es decir, que el coste del mismo está muy por debajo, el precio de acceso a la piscina está muy por debajo del coste del servicio. De hecho, tomando como datos de referencia los del año pasado, que se empezó un poquito más tarde por las obras, pero los ingresos rondaron los 20.000 euros y los gastos solos de personal superaron los 45.000 euros. Por tanto, como digo, es un servicio que presta también el Ayuntamiento de Aracena de forma subvencionada al conjunto de la ciudadanía. Esperamos que todo se desarrolle con normalidad y que también próximamente podamos poner en marcha una nueva instalación que se ha construido recientemente, coincidiendo con toda la urbanización de la conocida como huerta de panaderos, que es un aljibe de 90 metros cúbicos que se ha construido aquí junto a la piscina, con idea de poder utilizar el agua de los manantiales que pasan por aquí y de esa forma que el mantenimiento, especialmente de las zonas verdes, no se tenga que hacer con agua de la red pública. Es también, como digo, una mejora en aras de mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos en una instalación acuática como esta. Así que esperamos que a partir de este próximo sábado todo el que lo desee pueda disfrutar de estas magníficas instalaciones que, como vemos, son extraordinarias en un entorno idílico y que, sin duda alguna, es una instalación muy querida, muy valorada por los aracenenses en esta temporada. Próximamente, también completaremos aquí en este mismo espacio, en el auditorio empezará también el cine de verano del que ya también, como el año pasado, serán películas de estreno y daremos cuenta para las personas que estén interesadas también en las actividades nocturnas en este recinto de la piscina municipal.